El pueblo de Candelaria Lempira está de feria. Este 2 de febrero se celebra en nuestro municipio. Virgen de la Candelaria, Madre Nuestra, que llevas al niño a presentarlo en el templo. A ti venimos con la confianza y sencillez de hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas de trabajo y el peso de nuestros pecados. Con todo lo que somos y tenemos, tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios. Escucha nuestros ruegos, bendice nuestros hogares, alcánzanos trabajo y salud. Enséñanos a escuchar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día. Para que dóciles al Espíritu Santo, sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra. Amén. ¡Feliz día de la Virgen de Candelaria!